En este video te compartiré 5 formas de usar inteligencia artificial para tu negocio print on demand. La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y hoy más que nunca tenemos diferentes herramientas que podemos usarlos tanto para optimizar nuestro trabajo como también potenciar nuestros resultados en nuestros negocios digitales. Así que si estás buscando optimizar el proceso dentro de un negocio digital como print on demand, que por si no estás familiarizado, es una forma de poder trabajar desde casa que nos permite crear diseños para que luego puedan ser vendidos en productos como camisetas, tazas, phone cases, etc. Pero sin necesidad de invertir en maquinarias o equipos porque existen plataformas como Printify que se encargarán de producir y de enviarlo hasta la casa del cliente. Nosotros nos encargamos de vender nuestros productos en plataformas como Etsy, Amazon, TikTok Shop, etc. y de lo que es atención al cliente. No necesitamos redes sociales para vender y es un modelo de negocio que está cambiando la vida de muchas personas. Eso sí, como siempre te digo, la constancia y el enfoque son clave para poder tener grandes resultados, pero luego de ver los tips que te estaré brindando este video, te ayudarán a facilitar el proceso y poder ahorrar tiempo. Desde generar ideas, crear diseños, hasta mejorar la atención al cliente, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada. Ahora sí, comencemos. Sabemos que herramientas como Evervee o Iran son muy útiles para poder encontrar nichos rentables directamente en el mercado, pero hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, tenemos una nueva forma de complementar esta información y potenciarla aún más. Herramientas como ChatGPT o Perplexity son dos formas que nos permite poder explorar diferentes ideas acerca de nichos, incluso de lo que está funcionando ahora, qué temas actuales están funcionando en estos momentos, como para poder aprovecharlo en nuestro negocio. E incluso brindarle un nicho general y que nos pueda brindar ideas de subnichos a los que podríamos entrar. Ok, Allison, ¿pero cómo puedo hacer esto? A continuación te muestro una de las formas en cómo puedes aplicarlo. Por ejemplo, aquí en ChatGPT le escribí, dame una lista de 10 ideas de nichos rentables sobre Nors, es decir, enfermera, para camisetas en Etsy que sean buscados en el 2025, entre paréntesis, que sea en inglés. Entonces, por aquí me brindó una lista de diferentes ideas, como por ejemplo, Nors Life Shirts, Nors Appreciation Shirts, Pediatric, Nors Mom, y por lo que veo, sí parecen ser nichos potenciales. Y estas herramientas, como puedes ver, te van a dar diferentes ideas, pero aquí viene lo más importante. Tienes que validar estas ideas. Ahora, ¿cómo valido un nicho? Hay diferentes maneras de hacerlo. Uno de ellos es poder entrar a la misma plataforma de Etsy, colocas la idea o palabra en el buscador, y luego vas observando si es que aparecen productos similares, si es que hay etiquetas bestseller o popular now, etc. Entonces, por ejemplo, una de las ideas que nos brinda aquí ChatGPT es Nors Practitioner. Así que lo que haremos es entrar a Etsy, y por aquí estaré colocando Nors Practitioner Shirts. Aquí con la herramienta de Airbnb nos sale unas 76 búsquedas, pero lo que haremos es entrar y ver si es que existen bestseller. Por aquí, a ver, vamos a ver qué podemos observar. Observar visitas. Bueno, por aquí vemos un bestseller, por ejemplo, The Nors Practitioner. Por aquí también veo productos que han sido subidos hace menos de un mes y están teniendo visitas. Eso quiere decir que hay personas buscando activamente este tipo de nicho. Luego, otra alternativa que nos dotaban por aquí era Iconors Shirts. Igualmente colocamos en el buscador de Etsy, y por aquí podemos ver igualmente productos que están dentro de los carritos, por ejemplo. Entonces, si realmente vemos que hay movimiento en estos nichos dentro del mercado, es una buena señal de que hay demanda real. Así que algo súper importante de poder recordar aquí es que la inteligencia artificial es una herramienta increíble, pero hay que saber utilizarlo con estrategia. No tomes las ideas al pie de la letra, siempre verifiquen Etsy y valida tu idea para asegurarte de que este nicho o producto realmente tiene una oportunidad real. Otra forma súper poderosa de poder utilizar inteligencia artificial para nuestro negocio print-on-demand es para la creación de diseños más rápidos, más creativos y profesionales, que sabemos incluso podemos hacerlo sin que seamos diseñadores profesionales. Hoy en día, muchas plataformas están incorporando inteligencia artificial, como por ejemplo Canva, Meet Journey, incluso ChatGPT, para ideas visuales, etc. Pero en este video me voy a enfocar en Kirol, que es una de mis herramientas favoritas para lo que es creación de diseño, ya que está muy alineada con todo el mundo de print-on-demand. Esta plataforma ha lanzado diferentes funciones de inteligencia artificial que nos permite poder ahorrar mucho tiempo al crearlos, pero a continuación te mostraré tres de ellos que podemos sacarle gran provecho en todo lo que es creación de diseños en print-on-demand. El primero se llama generador de imagen y básicamente nos permite poder crear diseños desde un texto simple. Claro, mientras más específicos seamos, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en la página de Kirol, en la parte izquierda encontraremos una opción que dice Kirol AI y por aquí hay diferentes opciones de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, si nos vamos a generador de imagen, donde puedes colocar el texto que desees, e incluso en la parte inferior vas a ver diferentes estilos de imagen que puedes escoger. Entonces, por aquí coloqué algo como a Cute Dog y me fui a las opciones de Clipart Styles. Por aquí vas a ver diferentes estilos de imágenes. Hay uno que me llama muchísimo la atención, que es el llamado Graphic. Pero lo que sí, para poder ser más específica, coloqué la raza de esta mascota. Y puedes ver aquí, este sería el resultado. Incluso en la parte izquierda nos da diferentes opciones más con este mismo pro. Y lo mismo podrías hacer con muchísimas otras ideas. Así que como puedes ver, el resultado es muy profesional. Yo lo utilizaría principalmente cuando no encontramos la imagen que deseamos en el banco de elementos o imágenes que tenemos. Luego, la segunda herramienta que realmente me parece súper útil es llamada Restilo de imagen. Una de las formas en cómo utilizarlo es básicamente que subes una imagen y puedes convertirlo al estilo que tú desees. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos nuevamente en las herramientas de inteligencia artificial de Kirol. Y damos clic a la tercera opción, Imagery Style. Entonces, por aquí puedes subir la imagen que tú desees. Aquí coloqué este perrito color rosado, por ejemplo. Y tienes diferentes maneras en cómo utilizarlo. Una de ellas es escribiendo, por ejemplo, qué cambios quieres a partir de esta imagen. Por aquí le indiqué cambiar los colores rosa por color azul, por ejemplo. Así que damos clic a Generar. Y este fue más o menos el resultado que cambió. Y por cierto, me entendió en español. Como por ejemplo, la forma de los lentes, el gorrito, lo transformó de color rosado a azul. Para que puedan ver por aquí más o menos la diferencia. Este es el antes y el después. Luego también tenía debajo imágenes con un estilo guardado. Como por ejemplo, el Digital Art. Así que ahora vamos a generar algo con ese estilo. Guiándonos de la imagen original. Y este fue el resultado que realmente me deja sorprendida. El acabado tan profesional que tiene esta herramienta. Y luego, por último, otra de sus tres herramientas es el Set Generator. Donde a partir de una sola indicación o una sola imagen. Puede crearte diferentes imágenes a la misma vez. Entonces, por ejemplo, nos vamos a Set Generator. Por aquí, por ejemplo, coloqué a Dog, a White Flower, a Burr. Y nuevamente coloqué uno de los estilos que estaba guardado. Pero en realidad tú puedes subir el que desees. Como también puedes generar muchas más imágenes. Aquí me dio una opción, pero no me convenció tanto. Así que quise probarlo con el otro estilo. Y este fue el resultado. Me encantó la forma en cómo coincidían los colores. Y pueden ver que tienen el mismo estilo. Los mismos tipos de colores. Y si gustas, en la parte derecha encontramos lo que es eliminar el fondo. De manera transparente. Entonces, nos puede quedar exactamente así. Para poder colocarlo directamente. O a partir de ello, crear una imagen para nuestras camisetas. O el producto que tú desees. Entonces, como puedes ver, el utilizar estas herramientas. No solamente nos ahorran muchísimo tiempo. Sino que también nos permite poder lanzar productos únicos y profesionales. Que nos diferencia de la competencia. Y recuerda que aunque la inteligencia artificial nos brinde elementos. Tu toque creativo y tu estrategia de nicho sigue siendo clave. Algo que puede marcar una gran diferencia entre si encuentran nuestros productos o no en Etsy. Sobre todo cuando recién estamos empezando. Es tener títulos, descripciones y etiquetas bien optimizados en el SEO. Es decir, que tus productos sean fáciles de encontrar para personas que estén buscando este tipo de productos en los nichos correspondientes. Y la buena noticia es que hoy en día nos podemos ayudar de plataformas como ChatGPT. O en este caso, incluso de Printify. Donde hace poco también implementó una nueva herramienta de inteligencia artificial. Que nos ayuda con lo que son los títulos, descripciones y etiquetas. Sin embargo, como siempre les digo. Es súper importante que validemos sobre todo lo que son títulos y etiquetas en Etsy. Para asegurarnos de que realmente son palabras claves potenciales. Tengo un video en mi canal donde te hablo de manera detallada acerca del SEO. Así que te estaré dejando el link en la descripción. Pero ahora te muestro cómo funciona esta herramienta en Printify. Ok, entonces para eso lo primero que hacemos es entrar al producto que vamos a crear. Por aquí nos vamos a Choose Manually. Y voy a escoger el proveedor con el que voy a trabajar. En este caso, por ejemplo, Monster Digital. Por aquí subimos nuestro diseño en el nicho indicado. Que en este caso elegí el de Social Worker. Y una vez guardamos, antes de publicarlo. Nos vamos para la parte del título. Y en la parte superior derecha vamos a encontrar una sección que dice Generate with AI. Así que si damos clic por aquí, puedes brindarle ciertas características o descripción del diseño que acabas de hacer. En este caso, por ejemplo, coloqué algo como Social Worker, Personalizer. Y se me ocurrió también poner algo de Graduation. O incluso Estudiante. Porque también sería bueno para los estudiantes de esta carrera profesional. Y lo único que tienes que hacer es darle clic a Generar. Entonces aquí empezará a analizar y te brindará opciones de títulos, de descripción y de etiquetas. Por aquí, de estas tres opciones, creo que me quedaría principalmente con lo que es la descripción. Y de todas maneras, cualquier cambio que decidas hacer, puedes hacerlo también en Etsy o aquí mismo en la plataforma antes de publicarlo. Otra muy buena opción de crear, por ejemplo, lo que es la descripción. Es utilizando ChatGPT, pero con las características del producto dentro de Printify. Entonces, por aquí escribimos a ChatGPT algo como, ayúdenme a escribir una descripción para mi producto en Etsy que me ayude en el algoritmo y describa las características y beneficios. El nicho es de Social Worker y el producto Comfort Color Shirt. Escribir toda la descripción en inglés y tener en cuenta esta información. Súper importante porque en Printify ya nos brinda muchas características acerca del producto. De esta manera nos aseguramos de que todo lo que escribamos es 100% real lo que le llegará al cliente. Entonces, por aquí lo que haremos en Printify es entrar al producto y copiar todo lo que es la información en la parte superior. Y en la parte de abajo también encontraremos diferentes características que podemos copiar y pegar. Aquí copié todo y este fue el resultado. Principalmente creo que utilizaría por aquí desde Show Your Pride Passion, Social Worker Comfort Color. Acá regalo perfecto para Social Workers. Therapies, que por cierto está muy relacionado a Social Worker. Por aquí las características. Incluso le puso iconos que se ven mucho más llamativos a la vista. El cómo cuidar el producto y más palabras claves que tienen mucho sentido con lo que es el nicho. Definitivamente sería una descripción que utilizaría para mi producto. Y en caso lo utilices para lo que son títulos y etiquetas, nuevamente como te comento, es importante que validemos esta idea en Etsy para asegurarnos que realmente son potenciales. Por otro lado, una de las maneras en cómo podemos aprovechar inteligencia artificial hoy en día es procesando de una manera mucho más rápida y fácil pedidos personalizados en nuestro negocio. Y esto es gracias a que hoy en día existen plataformas como Hello Custom que hacen posible esta ventaja. Muchos sabemos que lo que son productos personalizados son los productos más vendidos en Etsy hoy en día. Sin embargo, el procesar cada uno de ellos, sobre todo cuando tenemos un alto volumen de ventas, puede ocuparnos tiempo que podemos aprovecharlo para otro tipo de actividades. Entonces, esta plataforma lo que nos permite es poder procesar pedidos personalizados en tiendas como Etsy o Amazon. Y justamente utiliza inteligencia artificial para poder leer las solicitudes en las personalizaciones que hayan colocado nuestros clientes en sus pedidos. Igualmente, aplica estos detalles a tu diseño y envía automáticamente los pedidos a nuestro proveedor Printify. Esto con un solo clic. Tengo un video en mi canal donde te muestro un full tutorial de cómo sacarle el máximo provecho a todas las funciones de Hello Custom. Así que te estaré dejando el link en la descripción por si estás interesado en poder saber más sobre esto. Y alguna de sus ventajas es justamente de que nos ahorra tiempo, ya que elimina la necesidad de personalizar cada pedido manualmente. Dos, reducción de errores, porque minimiza los errores humanos al automatizar el proceso. Y tres, escalabilidad, porque al tener un alto volumen de pedidos, nos permite manejarlo sin ningún problema, sin aumentar la carga laboral. Esta es la única plataforma hasta ahora que he visto que realice esta automatización en el proceso de productos personalizados. Así que nuevamente te estaré dejando un full tutorial de esta herramienta en el link de la descripción por si deseas verlo. Y por último, uno de los aspectos que puede consumirnos tiempo durante el día en nuestra tienda de print on demand es la atención al cliente. Sea para aclarar dudas acerca del envío, alguna personalización o simplemente para dar un seguimiento a un cliente en caso deseemos. Pero la buena noticia es que hoy en día tenemos a ChatGPT, que no solamente nos ayuda a traducir el texto, sino que también nos puede ayudar a poder manejar situaciones con clientes de una manera empática y poder ayudarlos de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar a ChatGPT para poder crear respuestas bien escritas y con un tono amable a ciertas situaciones. Puedo colocar algo como crea una respuesta empática para un cliente que pregunta por qué su pedido aún no llega después de 10 días, por ejemplo. Que pudiera darse esa situación. Eso sí, súper importante. Siempre decirle que te lo escriba en inglés. Y en este caso, esta es la respuesta que nos estaría brindando ChatGPT de una manera muy amable y cortés. Y por otro lado, también nos podría ayudar a poder crear plantillas para mensajes frecuentes. De esta manera ya lo puedes tener guardado por si se presenta alguna de estas situaciones. Y de esta manera estaremos optimizando muchísimo más esta parte del proceso y ahorrando definitivamente mucho tiempo. Así que espero estas diferentes formas de poder utilizar inteligencia artificial en nuestro negocio haya sido de ayuda. Déjame saber si tienes alguna duda o consulta. Escríbeme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si realmente te ayudo en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like. Y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.